Uy con el caballo no se meten Uy Le está disparando a Sardinilla Ese wey que está haciendo Capacayjue madre Capacayjue madre Mira eso también lo está persiguiendo Se escondió ahí Ah, capturaron al man No se puede encerrar Ah, sería re genial que se pudiera encerrar No, no se puede encerrar Sería chévere cogerlo y arrastrarlo con el caballo por todo Valentine No, suéltame No, suéltame ¡Esta mierda! ¡Qué parche! Ay no, qué parche. Voy a tomarme una cupita de vino. ¡Esa lucha está persiguiendo! A ver, eh... ¡Me está dando! ¡No! ¡Uy! ¡Miren, miren desde arriba! ¡Miren desde arriba! ¡Uy! ¡Que el otro me está dando! ¡Uy! ¿Quién me pegó? ¿What? ¿Cómo me pegó si estaba en el piso? ¡Me mató desde el piso! ¡Qué mentira! ¡Uy, cero tirazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo puse con el arco! Pero voy por mi flecha, güey. ¡No, la flecha! ¿What? ¡Me cogió, me cogió, me cogió! ¡Pon de vici, me cogió! ¡Porque me trago aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiere pelear en la cantina? ¡No! ¡No! ¿Y qué? ¡Ahora sí camaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡No puedo salir de acá! ¡Ja, ja, ja! ¡El cantinero no se quita! ¡Se queda ahí! ¡Me, me tiene atrapado! ¡No puedo ni saltar la barra ni nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tiene atrapado, güey! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo salirme de aquí ni nada! ¡Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vieron! ¡Entonces la están agarrando... ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra vez están agarrando los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo quemar aquí mismo! ¡Ya! Sigue vivo Murió quemado Mi venganza está hecha Mírala ahí Lo arrastré por todo el campus Lo volví a coger Se desvelta nada Se hubiera atrapado Lo voy a matar así Debe haber una piedra cerca para chocarlo No tengo Mira hay una piedra ahí Ay No debe haber otra piedra más abajo Cogió el caballo Llamó el caballero ¿Para dónde va? Ay jugo de madre Nada se suelta Si había una piedra lo estalló contra la piedra Mira el caballo ¿Para dónde va? Bien fue Sí lo maté al final Me llevo su cadáver Vamos Creo que alcanzo Creo que alcanzo Vamos VAMOS, 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 VAMOS Que áspero wey Ahí lo salve Uff, esta disparandonos Que, 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 bien Ay, esta disparandome a mi caballo Que cabrón Uy, con el caballo no se mete Uy, le esta disparando a sardinilla Que le pasa hijo No, no tengo pa reanimarlo Hijo de puta Ahora si Cabronazo Maldito hijo de madre Mi sardinilla wey Míralo, míralo Esa que no lo he visto Jajajaja Jajajaja Maricón, pensó que no lo había visto Jajajaja Perdí a mi caballo, pero pues No Sardinilla Sardinilla No me la quitan No me la quitan No me la quitan, no me la quitan Ay, sardinilla Fuera de aquí Fuera de aquí, que hay un maldito loco acá Jajaja Jaja madre, me quería matar otra vez el caballo Me querías matar otra vez a mi caballo Maldito desgraciado Gracias por ver el video.